El epidemiólogo nicaragüense Leonel Arguello advirtió que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que oscilan entre 190 y 200 por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país. El experto calcula que en Nicaragua fallecen entre 300 y 350 personas por semana, siendo la población joven el segmento más afectado en este nuevo brote de la COVID-19, debido a que aún no reciben la vacuna contra el virus. El Ministerio de Salud inició este lunes la jornada de vacunación contra la COVID-19 para personas de 30 años en adelante en los departamentos de Managua y Carazo. Desde la tarde y noche del domingo, la población se desbordó en los 16 puestos de vacunación habilitados en ambos departamentos para aguardar por la primera dosis de la vacuna AstraZeneca en plena escalada de contagios por COVID-19 en el país. Desde la madrugada de este lunes, miles de personas se presentaron en el Hospital Manolo Morales en Managua en espera de ser vacunadas. En este centro hospitalario, la vacunación inició pasadas las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana empezaron a salir los primeros vacunados. Esta situación se replicó en los demás puestos habilitados. En el departamento de Carazo, la jornada de vacunación inició a las 3 de la madrugada y para las 6 de la mañana ya se habían agotado las primeras dosis de la vacuna en la mayoría de los centros habilitados. Médicos independientes han advertido que en los puestos de vacunación no se cumplen las medidas necesarias de bioseguridad y podrían convertirse en un foco de contagio. De las 3 de la mañana yo vine y la fila estaba por el Roberto Huembe, por la Cotran, y poquito a poco vamos avanzando. Ahorita le pedí permiso a los señores de seguridad para que ellos me permitieran ir a dejar esto allá afuera porque como ya estamos un poquito más saturados, entonces me cedieron y gracias a Dios todo bien. Probablemente siga el brote, entonces hay que tratar de evitarlo con las precauciones y con ayuda de la vacuna. Que se vengan a vacunar porque es una medida de prevención, más a los jóvenes pues, porque ahorita está atacando a todos, jóvenes y personas adultas. Este lunes 20 de septiembre, el Consejo Supremo Electoral, controlado por el régimen Ortega Murillo, anunció la prohibición de eventos presenciales masivos durante la campaña electoral que se desarrollará del 25 de septiembre al 3 de noviembre, como una medida preventiva ante la pandemia de la COVID-19. Aunque desde que empezó la pandemia, el gobierno central más bien ha promovido actividades masivas recreativas sin importar el aumento de casos y fallecimientos. El Poder Judicial recomendó a las organizaciones y partidos políticos que participarán en la votación priorizar los mecanismos de difusión virtuales para dar a conocer de manera segura su plan de gobierno. Asimismo, el Consejo Supremo Electoral advirtió que únicamente otorgarán permiso a convocatorias de no más de 200 personas, que no duren más de una hora y media, siempre y cuando se cumplan las medidas de bioseguridad que evitan la propagación del coronavirus. Human Rights Watch denunció que el gobierno de Daniel Ortega ha acusado a opositores detenidos de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo cual deja en evidencia que se trata de persecuciones por motivos políticos, en represalia por su oposición al gobierno. El organismo también denunció que a menudo son sometidos a agotadores interrogatorios y se encuentran incomunicados y en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente. Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, demandó al gobierno de Ortega la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos e instó a la comunidad internacional a redoblar la presión sobre el gobierno de Nicaragua para aumentar el costo de sus prácticas abusivas. Bettina Muschiet, de origen alemán, fue designada como nueva embajadora y jefa de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua, casi un mes después de que el ex embajador Pelayo Castro anunciara la finalización de su misión diplomática en el país. Muschiet arribó a Nicaragua este lunes 20 de septiembre y se espera que en el transcurso de la semana entregue las copias de estilo que la acreditan como embajadora para iniciar oficialmente su misión diplomática en Nicaragua, informó la Unión Europea a través de un comunicado. Muschiet tiene una larga trayectoria en instituciones de la Unión Europea como jefa de las delegaciones de la Unión Europea en Yemen y Libia y cargos en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.